Ante el interés del técnico de la selección mexicana por convocar nuevamente a Carlos Vela, Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, definió su posición sobre Carlos Vela. La puerta está abierta si el jugador asume los compromisos. El directivo recordó que por él, y por el entrenador nacional, no ha quedado. Se habló con él antes del Mundial. Planearemos las visitas a Europa y el año que entra lo veremos. Los partidos de octubre próximo explicó, se jugarán en las ciudades de Tuxta, Gutiérrez, Chiapas y Querétaro. Ante rivales de la CONCACAF todavía por definir. Será este sábado cuando México enfrente a Chile a las 21 horas en los Estados Unidos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.